Sí abogo yo mucho por mi libertad creativa, güey. Por eso es tan cajante mi personaje. Porque lo ponía hace poco en un tuit. Decía, presidente, no son ataques, son videos tuyos contradiciéndote. Esa tolinie diciéndote en la cara, el presidente no comete errores. Y estoy diciéndole, compa, ¿estás pendejo o qué, güey? O sea, ¿sí me entiendes? Sí. Es esas realidades que son chocantes de ver, pero son realidades, güey. Entonces, creo que lo decía muy bien un güey que describió el pulso de la República en Nexos. Que decía, es la risa como método de indignación. Y yo sí, algo quiero que se diga de mí, es lo que se decía de Jon Stewart. He's an angry optimist. Sí. Un optimista emputado, güey. Y eso creo que somos muchos, ¿no? Nos va a ir bien, pero hijos de su puta madre, ¿sabes? También el eslogan que sí es mucho, que creo que es de Jon Stewart, es atáquelo en la indecencia. ¿Cuál es el eslogan? Persigue la indecencia. Persigue la indecencia. Persigue la indecencia. O sea, no persigas al político, no persigas a cosas que no le correspondan a él. Persigue cuando es indecente, güey. Cuando te mienten la jeta, güey. Cuando eso, lo que ponía Van Pipe hace un par de días, ¿no? Diciendo de, yo nunca dije que iba a bajar la gasolina. Y el video enseguida, güey. O sea, incluso es frustrante para mí un poquito porque te está orillando a ser Jon Stewart. Él tenía una sección que era Bush versus Bush. Y era Bush diciendo una cosa en campaña contra Bush y otra cosa en la vida real. Sí, es muy cabrón. No, y se vuelve este jueguito de, pues que incluso no tienes que tener el degree tan alto en política para poder señalar las incongruencias que son tan evidentes. Es que está demasiado evidente. Es que, y te lo digo porque yo hice una línea de contenido político en su momento en las elecciones del Bronco, güey. Y mi primer video se trataba precisamente de las contradicciones de campaña, que en ese entonces era Ivonne Álvarez y Margarita Arellanes. Y era agarrar un video y compararlo con lo que estaba pasando ahorita. Y pues el chiste se cuenta solo, güey. O sea, tú nada más te vuelves. Oh, güey. Margarita Arellanes dándole las llaves de la ciudad a Jesús. De hecho, de eso hablo en el video, güey. O sea, güey, no necesitas ser un genio en la política. O sea, no estás Señor Jesucristo. Entonces yo decía en mi stand-up un poco y dije, güey, él creó el cielo y la tierra y le das Monterrey. O sea, no está tan padre, ¿no? O sea, digo, puedes darle tu lumo a los caras, algo así más verga, güey. ¿Qué tanto te has metido en el mundo del stand-up? ¿Qué tanto te interesa más perseguirlo? Porque algo que yo respeto mucho de ti, pero es algo que yo no haría, güey, es hacer contenido temporal, güey. O sea, tú te metes unas chingotas. Y se muere. Y tienen fecha de conducir a tu video casi instantánea, es algo que yo respeto muy cabrón de ti, que yo no lo podría hacer porque yo es de que, madre, o sea, me la peleé bien cabrón y en una semana este pollo ya no va a ser vigente. No lo había pensado, güey. O sea, obviamente sé que mi contenido muere rápido, pero ¿sabes qué pasa? El stand-up me gusta mucho, tanto que lo hago con muchísimo respeto. O sea, yo para escribir un stand-up, güey, o sea, es lo que más, más me gusta de la comedia. Pero, cuando haces series como El Pulso, o cuando yo veía a Colbert o Stuart o a Bill Maher, no sé qué, les das muchas chances. Como sale tan rápido, entonces dices, güey, a lo mejor hoy no estuvo tan cagado, pero el de la semana pasada se pasó de verga, ¿no? O sea, y haces, por ejemplo, algunas que chido chido dicen, güey, pero es que hace un mes salió el Martínez y no mames, ¿no? O sea, entonces le das mucha chance a esa comedia de que falle, de que no esté tan rica de repente. Es como tu mamá cocinando, hay partidos que no le salen y otras cosas que dicen, güey, es que hizo pizza, güey, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho sobre todo porque ejercitas el músculo de la comedia más que todos los dos. Sí. O sea, escribes guiones tres veces por semana y radio diario. Y, o sea, entonces estás tip top. Y yo le decía mucho a mis compañeros escritores, porque de repente ha tenido que hacer chambas para alguien más y dice, güey, no mames estos güeyes. Le digo, sí, pues entrenamos cinco veces a la semana, güey, se suben al ring y son manipaqueados, güey. Eso sí te lo da muy quebrón, güey. O sea, el hecho, y en su momento lo hacía Luis Ike cuando sacaba el especial al año, o George Carly en su momento que se forzaba a darle flush a su cabeza, a empezar de cero. Y tu mente entra como en este método de amor en el que todo es inspiración y te forzas a crear, güey. Lo voy a hacer algo más cabrón, que era, metía su chiste más cabrón al principio del estando. Sí, estaba bien cabrón eso. O sea, eso es un suicidio, güey. Para que se hicieran fuertes los otros, güey, era una bestia. Eso es de Michael fucking Jordan, güey. O sea, por eso el güey es lo que es, güey. O sea, es innegablemente bueno. Y por eso va gente que lo cancela a verlo, porque saben que es un fucking maestro. Sí, no, y las formas, por ejemplo, en esa película, la de Love Your Daddy la presentó en TIFF. Y hay una entrevista en que, no sé si la viste, después de presentar la película, lo entrevistan. Nada más que lo cancelan poquito después y la borraron, güey. No, lo cancelaron a las dos semanas, güey. Bueno, yo le escribí a TIFF para que me pasaran el link de la entrevista porque la quería ver, güey. Sí, 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 yo la vi en Rock of Pirates, sí. Ajá, esa movie la grabó en film. Y la manera en la que justifica el por qué la grabó en film es, güey, es que el al chile, el vato, la pudo haber quedado, pero para mí sigue siendo un puto genio, güey. Pero bueno, ya me perdí mamando a Louis, que ya ni siquiera sabes que soy Louis fans, o sea. Y eso, incluso esa cancelación, el güey estaba a punto de ser el Woody Allen renacido. Sí, de hecho, esa movie es una carta, la morra, güey. Es una carta, güey. Güey, la morra se llama China, güey. Sí, 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 no, hasta me soca. Oye, ¿te puedo robar agua o café? Sí, perdóname, güey.